¡Suscríbete al canal! Después, el desafío este Si no lo gano hoy, que no creo Seguiré jugándolo en directo Tanto mañana como el martes Ya sabéis que dura hasta el martes, aún quedan días Y quiero intentarlo al máximo, o sea, directos de 4 horas Si hace falta, lo que sea Lo vamos a hacer, pero vamos Lo que sea lo tengo que conseguir Entonces, esa es un poquito la idea Y nada, vamos a darle caña, recuerdo que tengo por aquí el canal secundario Que me dice hace nada, ya tenéis ahora contenido Ahora mismo sí, una nueva serie que he empezado allí A ver si os gusta, y dicho esto, chicos Vamos para el juego, a ver, mazo con el que estoy jugando ahora mismo Este, ¿vale? He estado probándolo bastantes partidas Voy ahora mismo 9-1 La partida que he perdido, no me acuerdo cuál, qué matchup fue Eh, ah, vale, sí me acuerdo Ni siquiera era un rival bueno, digamos Pero sí que es cierto que El tema del golem No me preocupaba mucho, lo defiendo bien Pero claro, el horno Para el ariete, incluso para el príncipe, es muy molesto Y dices, ¿tienes bola de fuego? Sí, pero tenía el baby dragon Tenía la valquiria, máquina voladora, mini peca Era muy complicado para mí llegar Fue el matchup que perdimos Y luego ganamos a gente muy buena Ganamos a top mundiales En la de antes quedé 14-3, ¿vale? En el intento anterior Si no recuerdo mal Que por desgracia iba a 14-1 Iba yo muy motivado Y la verdad que me tocó contra este jugador Que era un top mundial, si no me equivoco Ahí está, grandes campeones 6.600 trofeos de los primeros del mundo Y me tocó un matchup difícil Y me ganó Y luego pues el de pega que también era un matchup difícil Así que nada, empecé un nuevo intento Vamos 1-1, hemos perdido solo esta Esta partida anterior que he jugado hace dos horas ¿Vale? He hecho una pausa para comer únicamente Ha sido la mejor partida que he jugado muchísimo tiempo Contra ballesta, tesla, tal Porque flipáis como le he ganado Y nada, no creo que lo ganes Simplemente quiero jugarlo en estreno para vosotros Para enseñaros el mazo Con el que creo que lo voy a intentar De los que he probado He estado probando muchos mazos Creo que con el que siento más cómodo Creo Pero bueno, ahora vamos a intentar concentrarnos, ¿vale? Porque Como yo digo Tengo la sensación de que este desafío Cada partida es una final, ¿vale? Si estáis llegando ahora Si lo estáis viendo resubido Es un vídeo normal Si no, estamos en estreno, ¿vale? Chicos, un vídeo en directo En el que yo os comento cosillas Bueno, esta bola de nieve Vamos a empezar con bandida Para meter presión Sobre todo Es interesante Dependiendo de qué mazo sea Atacar fuerte o no ¿Vale? Entonces, en este tipo de mazos Que puede que sean Golem P.E.K.A. Etcétera Atacar fuerte es importante El bicho ese va muy bien Porque Me para el ariete ¿Sabéis? Y es bastante molesto Creo que es P.E.K.K.A. Ha gastado bola de nieve Ha gastado la La esta Vamos a tirar esto Porque entre el golem de hielo Y los esbirros El dragón infernal Debería morir Y el este Debería haber impactado con carrera Creo yo El príncipe Pero bueno No me sale muy rentable en daño Y si no me equivoco Tiene P.E.K.A. Voy a tirar ya el ariete Porque si tiene pal P.E.K.A. Es muy justo elixir Vale, no tiene pal P.E.K.A. A lo mejor no tiene Impactas Era mucho pedir Vale, aquí hay que gastar bola de nieve Razones obvias Y aún así No, no pega Por poquito pero no Vale, solo bandida No sé que todavía que mazo es Puede que sea golem Puede que sea P.E.K.A. O puede que sea simplemente Ciclado de carnerita Sea como fuere Cuanta más presión le meta mejor Porque si no va a ser bastante molesto Voy a tirar el príncipe Teniendo en cuenta Lo que ha gastado él Vamos a tirar el golem de hielo Delante para que lo tanque Y a ver con que lo defiende Porque yo sigo esperando Vale, esto no está mal Esto no está nada mal Porque la carnerita No va a llegar a impactar Y el leñador Si no muere Ahí, ahí va a estar Vale, va a morir Porque vamos a hacer esto Ahí estamos Me he llevado un golpe Que no quería en el ariete Pero bueno, de momento Estamos jugándolo bastante bien La bola de nieve es buena El golem de hielo Lo malo que va a matar A los bárbaros Y a los bichos estos No estamos jugando mal Lo que pasa es que Solo está defendiéndose Y todavía no tengo claro El matchup que tiene él Me tiene un poco despistado No quiero empezar desde atrás Porque empezar desde atrás Si tiene peca Lo voy a acabar perdiendo Pero claro Es que si no tampoco Tengo mucho margen Vamos a ir a saco al ataque He metido a la mosquetera Por el tema del dragón infernal Y ahora voy a meter La bola de fuego Más que nada para hacer daño Porque es que si no Al final no le llegó la torre Vale, todo eso va a morir Con la furia Defiende a la mosquetera No está mal O sea, es buen daño Vale, y él simplemente Le tira un veneno Para hacer pupa O sea, que es un Su mazo no sé qué Es un mazo En plan, que está muy bien Y que ya está Es un mazo Fin Su mazo Es un mazo Uf, la bola de nieve Es muy muy buena El dragón infernal Va a morir Y el príncipe impacta Vale, está tanqueando El príncipe Por desgracia Está defendiendo Bastante bien Pero hombre Le hemos hecho mucha pupa Estoy licando como un idiota Viendo su torre Lo cual es fallo mío grande Pero ha sido muy muy buen push Muy muy buena No voy a tirar la bola de Ah, lo aprendido Vale Metemos aquí la mosquetera Creo que no impacta Ahí estamos Y en principio Ahora metiendo este push Yo creo que la presión Va a ser importante Aunque él tire Cosillas Tiro bola de fuego directo Bola de fuego es muy buena Queda el valor vivo Impacta torre Dos balones pegando Precio pegando Y partida Vale, buena partida Buena primera partida Un mazo raro En principio bastante raro El del rival Pero lo hemos ganado bien Que es lo que importa Y primera final superada Bueno, así poquito a poquito Es un mazo con el que he jugado cómodo La de antes eso 14-3 La anterior a esa creo que de 9-3 Ya os digo Probando cosas Y nada El objetivo Las 20 victorias Como siempre La última vez que gané este desafío Ya sabéis que fueron No sé No sé cuántos intentos Iba 19-2 Casi pierdo In extremis Gané en el tiempo extra Y de aquellas jugué P.K. triple P.K. rayo Perdón Pero había mucha triple Ahora el P.K. rayo Como que no Pero no he probado He probado muchos mazos He probado muchos mazos de sabueso He probado mazos diferentes Pero no he probado ninguno de P.K. Y P.K. es lo que mejor se me da Sin embargo Hay muchos sabuesos El sabueso contra el P.K. funciona muy bien Entonces no sé No sé muy bien Si a lo mejor si consigues adaptar un mazo De P.K. Que fuese bueno contra sabueso Pues no sería mala opción Uf Qué buen Qué buen príncipe Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Este príncipe Sí, sí, sí Está muy bien esto Hay que tirar rápido el golem de hielo A ver si puedo tanquear a la mosquetera Creo que sí Es bueno Este push no es nada malo Vale Los murcilaguillos Deberían morir Vale La máquina voladora defiende Pero no está nada mal Fuera bromas Porque ahora vamos a defender la máquina Tiene que defender este push Yo creo que es sabueso Vale Por eso estoy metiendo esta presión todo el rato ¿Veis que no paro de tirar tropas? Es porque yo creo que es sabueso clonación Es un matchup que me cuesta bastante parar Si os soy sincero Es un matchup que me cuesta mucho Además porque luego empieza a venir con el leñador Los guardias, etc Mientras tanquea el sabueso Y me cuesta una barbaridad pararlo Entonces Bueno No me queda otra que intentar Esto Vale Aquí lo mejor va a ser tirar el golem de hielo Porque con la bola de nieve Si lo he hecho para atrás Pero no voy a parar bien Y además tiene también los murcilaguillos La bola de nieve quizás sería mejor guardársela para Voy a tirar esto Por si tira los murcilaguillos O la máquina voladora Ahí estamos Ahí están los murcilaguillos Mueren Y ahora en principio voy a meter esto Ha gastado los guardias ya Ha gastado lo otro Tengo que seguir metiendo presión Porque es que yo creo que es golem Golem clonación Con máquina voladora, etc Tengo que meter presión todo el rato Sin parar Para que él no defienda O que por lo menos no Ahorre el exilpa al sabueso Y lo que ha hecho es tirar el sabueso Vale, no me queda otra que meter ariete En plan Presión continua Ahora empieza el por dos Es lo que hay Por lo menos que tenga que defender Lo bueno de ese mazo No tiene hechitos fuertes Lo malo Hay que ver No sé No sé cómo lo vamos a parar Vale, eso por ejemplo Ha estado muy bien Esto es clave también Vale, ha clonado El sabueso Que es un problemilla Pero bueno Tengo ahí bastantes cosas Para parar Más o menos A ver Son 30 segundos Los que tenemos que aguantar Entonces Si él tira el sabueso Yo voy a ir con todo a la derecha La bola de fuego es maravillosa Ese predic de bola de fuego Es partida prácticamente ya Es que ahora ya Después de ese Después de ese bola de fuego Es un poco indiferente Lo que tire Esta es partida Y es un matchup muy difícil Muy muy difícil Veis que la torre a la derecha La tengo bastante tocada Del leñador de antes No tiro la bola de nieve Ni nada Ahora da igual Porque si lo hago Salen los sabuesillos clonados Vale Dos sabuesos grandes pegando No pegan mucho Pero como lo mate Y salgan sabuesillos Ojo cuidado Y 11-1 Vale No está mal un 11-1 Es un matchup Ya os lo digo Este matchup Es complicado La verdad Es complicado que te cagas Es un mazo muy molesto Lo jugamos nosotros Ya lo visteis Voy a abrir el cofre gigante Ya que lo tengo aquí Que porque no Y vale Seguimos chicos De momento va bien De momento va bien Por lo menos La idea era enseñaros el mazo Para que veáis como se juega Porque creo que si queréis Intentarlo es de los más sólidos Funciona bien contra todo Aunque Es lo que os digo siempre Estos desafíos Tenéis que jugar tanto Con un mazo De forma que cuando os jueguen Un mazo Sepáis exactamente Cómo jugarle en cada momento A ese mazo en específico Por ejemplo El desabueso Yo sabía que tenía que presionarle Todo el rato Porque si no Luego pierdo Y por qué lo sé Porque no es la primera vez Que me enfrento a él Ni mucho menos Me he enfrentado tantas veces Que ya lo sé ¿Entendéis? Pues eso es lo que necesitáis En plan Saber cómo funciona Cada mazo Aquí hay que tirar Bola nieve Vale A mí no me ha pegado Yo creo que he pegado Con el golem de hielo Me parece Nada de otro mundo Uf Dos golpes Maravilloso Vale Vamos a atacar la izquierda Entonces eso Este mazo por ejemplo Contra el que estoy jugando No sé cuál es No me ha tocado en todo el desafío Me suena el mazo Pero no me acuerdo La que tenía ¿No lo tanqueé a esto? Eh Un poco sin más Puedo tirar esto Y bola de fuego A los tapis No es mala idea Wow 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 Como me meto a una bandida Veo la luz Vale Ya me acuerdo Qué mazo era Pues a ver Es un bite De bola de fuego Y el problema es que Claro Tengo bola de fuego Que sería mejor Es mejor tenerla Que no tenerla No pero claro Eh Va a ser complicado Que lleguemos a la torre Porque con los bárbaros Y los tapis Me paran Mis dos unidades Que llegan a torre Con carrera ¿Sabéis? Y el arquero mágico Da mucho por saco también Y los cerdos A ver Debería guardarme la bola de fuego Para los cerdos Pero claro Cómo paro después Los bárbaros Y la bandida Y todo el rollo Bueno Va a estar complicado Pero algo se intentará Vamos a atacar la derecha Vale Por lo menos para Como tengo que llegar a la torre Una vez Al final No sé Conviniendo al arquero mágico Por ahí Vale La bola de fuego En la derecha Es bastante buena Vamos a ver Si puedo ciclar Otro ariete En la derecha No sé si me compensa Tío Es que los tapis Dan un por saco Vale Bastante daño A la derecha Va a ser Voy a seguir atacando A la derecha Ha tenido que gastar Murcielaguillos Así que creo que Estará bastante bien Eh Que pena de Veneno Vale Vamos con todo Derecha Guardo bola de fuego Bola de fuego Torre La bola de fuego Es buenísima Va murcielaguillo O sea Va esto por si Tira murcielaguillos Y partida Uff GG Buena partida Bien jugado Y esto nos pone Como un 12-1 12-1 ya Me pongo yo tenso ¿Sabes? Es como Uff 12-1 12-1 12-1 12-1 La cosa cambia Porque ya Ya has llegado Como a lo que se supone Ganar un desafío normal ¿Sabes? Pero ahora claro Dices Vale Si quiero ganar Me quedan 8 victorias Vale Por lo menos es 12-1 No es 12-2 Lo que pasa que en cualquier momento Este chico me suena que es top mundial En cualquier momento Esto se convierte en un 12-2 Entonces Sin más Vale Un comienzo que hago mucho Cuando tengo esto Es separo esbirros Y depende lo que tire Tiro algo No por ejemplo Como ha tirado ahí baby dragon Meto oriente por el otro lado Con un esbirrillo ¿Vale? Por si me tiran murcielaguillos Por ejemplo me vale Y es peca De los mazos que más me fastidian Nos lo llevamos con el golem de hielo Y con la mosquetera pegamos Y así nos lo quitamos de en medio Si no es que es muy difícil Y así la mosquetera me queda en ataque Y el peca no me da muchos más problemas Vale Va a morir el bárbaro Va a morir la carnerita Pero el tema es si luego Si van a pegar No es poco daño Vale hemos pegado bastante En la izquierda Hemos pegado un poquito En la derecha No está mal Ha gastado bastante el exil 5 de la carnerita Y 4 del mago eléctrico Voy a tirar el ariete Porque no creo que lo defienda ¿Impactas? Ese es mi niño Y un bárbaro pega El otro no Pero uno si Vale ahora Con la vida que tiene eso Con la bandida Que dasean las dos Y no se hacen daño en el dash Vale una contra otra Pero teniendo torre a favor Voy a acabar mucho antes con ella Y ahora tiene que defender Y eso para mi es muy muy bien De hecho esa bandida Puede que dasee Esa bandida daseaba Pero lo defendió Así que no dasea Y la carnerita No pega Y se me ha quedado La mosqueterilla Uno de vida La voy a tanquear Con el golem de hielo Para que la tenga que defender Perfecto Me vale Y voy a tirar una bandida Para ver si tiene a peca Vale Le provocamos el peca No tenemos el exil Es cierto Pero si lo tiene que defender El mago eléctrico Me vale también maravillosamente bien Me lo quito de en medio A ver Machap este No me acaba mi dental Vale Agasta bola de nieve Y mago eléctrico Lo que pasa es que ahora Empezamos el por dos Con lo cual va a tener el peca Esto es un ariete free para él Pero bueno No estamos mal No estamos mal Vale Me ha pegado un poquito De gratis Ese bicho Pero bueno Vale Vamos a cargar al príncipe A ver si consigo Llegar a la torre O algo No se como No me va a dar tiempo ¿Verdad? Creo que no Si Si me da tiempo No ¿Por qué está la bandida Pegando a la torre? Que falso Peca La carnerita No la voy a parar Va a impactar la torre A ver He intentado presionar la derecha Para poder tirarla Pero ya os digo Es un matchup muy difícil Por el tema del peca Defiende muy bien No hemos hecho poco daño He intentado hacerlo De dividir líneas y tal Pero con el mago eléctrico Defiende muy bien Al príncipe La carrera Y a estas cosas Y este chico Me sonaba a mi Pero puede ser que no Puede ser que simplemente Fuera un Bueno 5.971 Me sigue sonando Pero bueno Como han baneado A muchos top mundiales Es posible que sea un top mundial Que se haga hacer una cuenta El nombre me sonaba Pero bueno Es irrelevante al final 12-2 Me hemos perdido todavía Estamos bien Me gusta Me gusta como está yendo el desafío No hay que venirse abajo Yo creo que el matchup Que más sufre es ese Y luego el de El desabuso clonación El desabuso clonación Antes lo ganamos Pero perfectamente Lo podríamos haber perdido Vale La bandilla esta es buena Tira el golem de hielo desde atrás Uff Ya sé que macho Que mazo es Este matchup es difícil también Es un matchup de globo ¿Vale? Globo con infierno Globo con infierno Cicla muy rápido Muy muy pesado Ya lo vais a ver Que es insoportable Pero bueno Ha gastado ahí el globo Con lo cual me lo regala Y no tiene elixir para el infierno Así que esto prácticamente Es un pull regalado Bastante fuerte Y voy a aprovechar Vale Voy a seguir presionando Ha gastado muchísimo elixir A ver si puedo tirar La bola de nieve aquí Vale Ha quedado vivo un murcielaguillo Y defiende con golem de hielo Cicla muy rápido Y da mucho por saco este mazo ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Tanto con el infierno Como con el globo Vamos a meter bandida Porque lo siguiente que tiene Es minero o pillos ¿Vale? Y si gasta cualquier cosa de esas ¿Veis? Por ejemplo Esto es un 5 delixir Que a mi me viene Vamos Cremita Lo que pasa Claro Son 5 delixir Ahí estamos Es un poquito de daño Bastante Pero es una defensa barata Es que la otra opción era esto Y esto lo necesito Para la bola de fuego Por si en ese momento justo No puedo pararlo Vale Muertos los dos Es una defensa bastante buena Y ahora es esperar El por dos Entonces vamos a empezar Con mosquetera desde atrás Y la idea es Va a ser Meter mosquetera Esto por delante Y esto Pero delante de estas dos El golem de hielo Eso va a ser la clave ¿Veis? Ahí está lo que os decía Y los esbirros Para acompañar Por si tira Los murcielaguillos Entonces la idea Es que los bárbaros Del ariete Tanqueen eso Hay que estar muy atentos A los murcielaguillos Él simplemente va a seguir Tirando cosas En plan ciclando Ahí están los murciélagos Das de la bandida Das del príncipe Tío ¿Por qué el príncipe No dasea? Te lo juro Me pone muy nervioso O sea Ahí tenía que haber daseado Daba tiempo de sobra Un dash Pero no lo hace Y no entiendo el por qué Vale Vamos con todo Y con bola de fuego Vale Muy buena bola de fuego Muy muy buena Y das del príncipe Ya desde atrás Perfecto Esto está muerto Ahí estamos La infierno Va a matarme al príncipe Es un matchup difícil De todas formas Un par de golpes No ha pegado por un pelo Pero por un pelo de nada Lo ha tirado detrás Vale Ya me queda el push preparado No está mal Ya me queda un push preparado Bastante bueno La bola de fuego La bola de fuego es buena El ariete va a pegar al infierno Va a tanquear bastante Aunque tiene la bola de nieve Esto no muere De hecho no lo voy a tirar Y ahí está Partida GG Ahora se ha cargado el príncipe Buena partida Y bien jugado Ya os digo Es un matchup difícil Vale No es un matchup fácil El del globito Con la infierno De la verna Esto nos pone con un 13-2 No está mal A ver si Me haré otro 14-3 Seré capaz Ya has visto Es que Como ahora No os podéis fiar De los jugadores Porque hay muchos Que perdieron su cuenta Este mazo ha ganado Muchos desafíos De 20 victorias El de globo Lo podéis probar también No es No es un mazo difícil Pero claro Hay que llegar con el globo O con el minero Yo creo que a este chico Lo que le faltaron Más bien fueron mineros Meter presión a mineros Que molesta mucho Tienes que defender Si o si Y te da mucho por saco Pero bueno Vamos a empezar con el comienzo Que os digo Esbirros Esperamos a ver que tira Porque siempre tiran algo Y luego tiramos algo Para acompañar Dejamos dos esbirros En la izquierda Y un esbirro y algo más En la O sea Un esbirro y el golem de hielo En la derecha Por ejemplo Ya sabéis que la bandida Dasea Y no le afecta La carrera del príncipe Y lo tiramos En mi príncipe Lo suficientemente cerca Como para que su carrera O sea No le dé tiempo a dasear Y ahora Cuando vaya a dasear El príncipe En la izquierda Metemos esto En la derecha Tiene bola de fuego Con lo cual No debería haber gastado Los esbirros Pero ha gastado La mosquetera Así que no tiene Para la bola de fuego Eso impacta Y es muchísimo daño Vale Voy a dejar que peguen Los esbirros En la izquierda Es un mirror match ¿Vale? Mirror match Para el que no sepa Lo que significa Sencillito Es un matchup E igual En plan Él tiene el mismo mazo Que yo Con lo cual Esto es habilidad 100% El que juegue mejor La gana De momento Tenemos una ligera ventaja Porque le hemos hecho daño A las dos torres Pero al final Él le ha hecho el mismo daño A mi torre de la izquierda Que yo a las suyas Entonces Esa bola de fuego Ha sido bastante mala Debería haberle dado A la bandida Pero bueno Con el príncipe defiendo Entonces Es indiferente Porque al final Esto va a ser De tirar una torre Lo más seguro Entonces Aquí va a tirar Los esbirros otra vez Y yo voy a tirar La mosquetera Porque no Lo que no podemos dejar Es que lleven la iniciativa Bola de fuego Ahí Ojo Vamos a provocarle La bola de nieve A ver si podemos Y así puedo meter este push Sin que lo pare Ahí está Bola de nieve provocada Y ahora Cuando tengamos Un poquito más de elixir Un poquito de nada Ahora Antes de que llegue el por dos Que no cicle Perfecto Ya estamos Que tener a la izquierda Ahora mismo Se come el ariete Porque va a impactar Y los esbirros Van a matar al golem de hielo El príncipe No sé si va a llegar a pegar Pero bueno El mío El suyo No va a llegar a pegar Ni de broma Vale Ahí estamos Eso muerto Lo otro muerto también Vale Vamos a defender Solo con bola de nieve Esto Y aquí bola de fuego Creo que le pego a todo Vale Buena defensa En la izquierda La defensa ha sido muy muy buena Muy muy buena Y en la derecha También La verdad Ha estado bastante bien Vamos a tirar Primero Esto desde atrás Tengo las dos torres Bastante tocadas Lo que me da un margen Muy cómodo Vale Y ahora Que he defendido La izquierda Y él ha gastado La bola de fuego Es cuando tenemos que atacar A saco Hay que tirar bandida Para que pegue doble Das Das al golem de hielo Das a la bandida Y le quede pegando a la torre Ah Que pena Tío Que poco ha faltado Ha recuperado en daño No me preguntéis muy bien Como Ahora eso si No tiene elixir ahora Es imposible que lo tenga Así que hay que atacar con toda Hay que ir con toda Hay que meter todo el bus Que poco ha faltado Para que impacte En la derecha Vale Bandida en el medio O sea Esto en el medio Das de la bandida Y vamos a la derecha Fuertes Vamos con bola de fuego La bola de fuego es muy buena Muere la bandida Muere el golem de hielo Llegas a pegar Llegas a pegar Partida GG Buena partida Estas son las que más me gustan Los mirror match Son los que más me gusta ganar Y esto nos deja con un 14-2 Que no está mal chicos En este estreno Vale ya sabéis Es un vídeo en directo Yo con vosotros A ver que tal era Por curiosidad el chico Bueno Tampoco un poco sigmas Pero bueno Llevaba el chico 14 victorias Porque ya sabéis que Aquí te empareja por victorias Sabes Entonces claro Cuando tú quedas 19-2 Te enfrentas contra otro Que seguramente vale también 19-2 Que es lo más probable Y uno de los dos No va a ganar Y el otro sí Y eso da Duele Eso duele Aquí en el pechito Si no te da el dolorcillo Vale Vamos a matar con los espirros Por la misma línea Sin más Es un coste de 3 delixir Lo vuelvo a ciclar rápido A ver que tira Y punto Metemos golem de hielo Para tanquear A ver si me da tiempo Creo que no Sí Sí me da tiempo Vale Ya sabéis que mazo es ¿Verdad? El ciclado del globo de antes Mazo difícil Matchup difícil Vale Como se me han quedado Bastantes unidades vivas Creo que es buena idea Meter este push Porque además No ha gastado la infierno Cicla muy rápido el mazo ¿Vale? En plan No para de tirar cosas Todo el rato Cicla 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 Entonces es un horror De mazo Pero bueno No está mal Hemos hecho ahí Un poquillo de daño Vamos a empezar Con golem de hielo Desde atrás Lo más seguro Hemos jugado este matchup Hace 2 segundos Y lo ganamos al límite Con la infierno y tal Defienden muy muy bien todo Entonces No es fácil Está claro que fácil no es Entonces bueno A ver que podemos hacer Vale Los murcielaguillos mueren El gondelén de hielo Muere también Lo bueno es que la mosquetera Me queda ahí Se carga la infierno Bueno no se la carga Pero le pega un par de golpecillos Ahora es momento Para que él tire el minero Y el globo Pero tengo esto con esto ¿Vale? Y ya he gastado los murcielaguillos Así que tampoco es un problema Vamos a esperar un poquillo Y voy a presionar yo Ahora que se le acaba el infierno Ahí está Y bola de fuego Con esta bola de fuego Sí que vamos a hacer daño Porque desplaza hacia atrás Al niño pillo Entonces un barro No se va a quedar pegando a la torre Vale ya hemos hecho El primer daño a nosotros Hemos defendido bien su minero Y luego le hemos hecho bastante pupa Así que está bien Empezamos ya con golen de hielo De atrás Estamos en el x2 Con lo cual ciclamos antes el elixir Es importante hacerlo Y metemos ya príncipe Vale Va a progresar a defender Vale hay que presionar Muy fuerte Metemos bandida Metemos esbirros Y metemos bola de fuego rápido Vale ahí estamos Eso muere Va a tirar todo para ciclar Y va a conseguir defender Ya lo sabemos Pero la idea es presionarle tanto Que él solo pueda defender ¿Sabéis? En plan pum pum Presión 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 No a dejarle tirar el globo Vale va a ir con globo a la derecha Entonces cuando esté un poco cerca Le metemos la bola de nieve Uf llega a pegar el globo en la derecha Y me tinteo En la izquierda Ha hecho un buen cambio de líneas Solo ese combo ya molesta mucho Y ahora lo que hay que hacer Es presionarle Para que tire los pillos Ahí está Y así por tirar yo la bola de fuego Sacarle valor a la bola de fuego Es fundamental Echamos para atrás el globo Con los esbirros Y eso se defiende Vale Ha pegado bastante La verdad El minero Bueno de hecho sigue pegando Espero que no se desvíe esto Vale No le he pegado por un pelo Voy a meter a otro príncipe Ya desde atrás En plan Este push quiero que sea presión Continua todo el rato Sin parar Pum 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 Presión 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 Lo que pasa es que defiende muy fácil Con la infierno Aunque esta vez No se si la ha tirado mal La infierno Ese ariete puede que pase Vale una buena bola de fuego aquí Ojo cuidado Hacia atrás Eso es Otro golpe No está mal No está mal Buena defensa Vale Echamos para atrás Eso No va a pegar No os preocupéis Por un pelo Pero no Vale pues Este push lo decide todo No voy a defenderlo Porque es que no No Si defiendo No gano No y le quedan Para venir Y por aquí Vale Buena No No Por querer ganar Podía defender Podía defender Buena partida Podía defender Y ir al empate He querido ganar Y al querer ganar Pues pasa esto Podía haberme ido al empate Podía haber conseguido el empate Pero bueno Quería ganar Ya sabéis como me gusta jugar Me gusta jugar a la victoria Este matchup Lo conocéis Defiende pues Es A mi no me gusta mucho jugarlo Pero ya os digo Es un muy buen mazo Defiende con la infierno Ciclas 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 De vez en cuando Metes un globo con algo más Y poco a poco acabas llegando La verdad que es una pena Porque la hemos jugado bien Hasta el final Que dije No voy a defender Porque quiero intentar ganar en este push No lo conseguimos Torre muy tocada Pero bueno Lo dejamos en otro 14-3 Parece que es la marca Que tengo predestinada a hacer Y nada Seguimos probando mazos Ya os digo Este me ha gustado mucho Así que probarlo A ver que os parece Y nada Como siempre chicos Gracias por acompañarme Ya sabéis que os quiero y os adoro Y os compro un loro Y que nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete!